A darse, 10 rounds o menos, particular pantalón de piel negra para Jamal Francis, que ya vea con la izquierda, parece veloz el de Miami. Arguello con Taparrabo y Lentejuelas, plateado y negro. Francis viene de ganarle a Manuel González, ese es su último registro, por puntos en 10 asaltos en Santa Marta, Colombia. También tiene una inactividad bastante marcada Francis, no pelea desde el 24 de agosto del año pasado. Y solo dos rivales cuentan con récord positivo dentro de ese lindo récord de 13-0, con 9 victorias antes del límite. Sus tres peleas del año pasado fueron en Santa Marta, Colombia, en el Coliseo de Pescaíto, el barrio donde nació el pibe Carlos Valderrama. Picante a la izquierda, pero por ahora imprecisa del norteamericano, que es el que asumió la iniciativa. Arguello sacándose el óxido de la inactividad de casi un año y medio. Le ganó el argentino Daniel Coronel. No con técnico uno fue la victoria de Dominique Francis, aquel 8 de enero de 2022. En Delray Beach, Florida, la excursión del bonaerense coronel que terminó en la primera vuelta ante este hombre, que pelea con el segundo argentino en su carrera. Ahí colocó una buena derecha a Francis. Parece veloz. Se mueve Arguello, para acá, para allá, tratando de no dar blanco fijo. El ya absurdo del estadounidense que arrancó a boxear profesionalmente en febrero de 2019, cuando tenía apenas 18 años. Arguello posee una particularidad. Tiene tres victorias conseguidas en la primera vuelta, en el primer asalto, el pupilo de Tostele. ¡Stop! 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 Avanzó peligrosamente allí Francis con su testa. O palanqueó Arguello. Últimos 30 segundos de este primer asalto en el cual no pasó mucho. Solo podemos remarcar, Charito, la iniciativa de Dominique Jamal Francis. Zurda arriba. Arguello en la espera. Ahí sale por piernas el bonaerense de Granburg. Buena derecha en cross del estadounidense que combinó con la zurda al cuerpo. En un cierre a fondo. Se está terminando el capítulo inicial y se terminó nomás a las esquinas, muchachos. Recién posábamos la cámara sobre la figura de Robert Daniel Jr. Con anteojos ahumados. El hombre que ayer perdió el invicto frente al loco Omar Díaz. En un resultado que, como decíamos en la apertura, podría cicatear a Brian Ariel Arguello a buscar el batacazo esta noche. La misma tesitura en este segundo asalto que en el capítulo inicial. Asumiendo el ataque y la iniciativa Jamal Francis. Ahí trató de responder Arguello buscando con la izquierda abajo. Dos zurdas en jab de Francis. Arguello quiere contestar. Le queda lejos por ahora el norteamericano al peleador de Granburg. Compañero de equipo de los hermanos Yamil y Joel Peralta. Buena izquierda de Francis. Ahí se notó el mejor alcance del estadounidense cuando llega el zurdazo en cross del bonaerense. Que se atreve con la derecha abajo. Se va soltando de a poco Arguello. 6-2 el récord de Arguello. Tres knockouts a favor. Perdió solamente en el debut y en la última pelea. En el medio, seis triunfos Alino. Metió el pupilo de Torrelele. Quedan amarrados. Triste en el Azteca, ya las ha sumado al equipo también. Exactamente. Centro del ring siempre para Francis. En esta noche fría a orillas del río. En el casino flotante. Aquí estamos con boxeo de primera. En la segunda fecha del knockout a las drogas. No se del centro del ring Francis. Y maneja a la izquierda. Esta es la décima velada, Charito, en la historia de este recinto. En algún momento hablaremos de eso. Porque la historia comenzó hace poco más de 19 años. ¿Usted me habla del knockout a las drogas? No, del boxeo y el casino Buenos Aires. Cuarta velada del knockout a las drogas aquí. Desglosada en dos por año. 2022 y esta 2023 cuando llega Francis con la izquierda. Se mueve Arguello pero no se suelta. Había amagado pero no terminó de concretar la soltura. El boxeador argentino en el ataque de Brian Arguello. Que por ahora y de acuerdo al producido de los dos asaltos iniciales. Está encaminándose a mantener su marca inmaculada. Aunque todavía queda mucha historia por contar. Estamos en la tercera vuelta de 10. Terna de jurado internacional. Un francés, un uruguayo y un panameño. El arbitraje es del argentino Gerardo Poggi. Buena izquierda de Francis. Insistente con el jab. Vuelve a llegar el estadounidense. Se suelta González. Buena combinación de contra del norteamericano. Con el gancho de izquierda, el cross de derecha. Se planta a responder Brian Arguello. Y llega con la derecha boleada. Buen golpe del argentino. Que ahí apunta con la izquierda. No pudo concretar la combinación. Lindo acierto de Brian Arguello. Y se levantó su equipo de la silla. Es que va a tener que meterle el cuerpo al combate Arguello. Para que no termine de convencer la buena línea técnica de Francis. Hay notorias diferencias en el alcance. También en la estatura en favor del estadounidense de Miami, Florida. J. J. Loeb. Es el entrenador de Dominic Francis. que tiene el mencionado Pelón Rizzo como manager. En la segunda pelea a 10 asaltos que le programan a Dominic Francis. La anterior fue justamente la última que hizo mención Charito ante Manuel González. Cuando llega bien el gancho al cuerpo del Pugil de la Florida. Que maneja bien la distancia. No se mete en el palo y palo. Y Arguello no sabe cómo elaborar su boxeo para ingresar en la distancia más conveniente. Ahí cruzó bien la izquierda. No ha logrado desordenarlo el argentino al estadounidense. Ha intentado. Hizo el esfuerzo pero no prosperó. Está apostando a la precisión de sus golpes. Arguello pero tira poco. Pensando en evitar la presión de Dominic Francis. Ahí falló la combinación de tres golpes. Que ensayó con dos yards y un cruzado. Mucho golpe al aire en esta pelea. Están amarrados el clinch y lo propone el argentino. Suena la campana. Arranca la cuarta vuelta. Arriba el estadounidense. De acuerdo a la tarjeta de boxeo de primera. En la segunda fecha del knockout a las drogas de la AMB. Zurda al cuerpo de Francis. Derecha goleada de Arguello. Que le rozó el mentón. Y de réplica vino un buen cruzado de izquierda. Del peleador de Miami. Irá a verlo a Messi este chico. Seguramente. ¿Quién no? ¿Quién pudiera? Derecha fallida. De Arguello. A lo mejor forma parte de la barra del Inter de Miami. Dominic Francis con la zurda. Mucha imprecisión en esta pelea. No se termina de armar el combate. Insiste con el golpe recto de izquierda. El púgil de Norteamérica. Está trabajando con soltura. Pero más allá de su dominio no hay aristas destacables. En el boxeo del púgil de los Estados Unidos. Arguello intentando con la izquierda. Y lo que hizo fue agarrarle la cabeza. Y ponerla abajo a su axila. Como quien lleva una pelota para jugar un picado. Centro de Reina ahora para Francis. Intentó arrebatarse el Barguello pero duró poco. Marca bien con la izquierda el cuerpo de Florida. Es superior el visitante. Claro que sí. Por la técnica, porque consigue llegar a destino con pulcritud, es prolijo. Buen bloqueo allí de Francis, del gancho zurdo que intentó Arguello. Retrocediendo permanentemente cerca de las cuerdas el argentino. Zurda. Tal vez lo mejor que ha mostrado esta noche Francis es su mano izquierda. Buena derecha allí. Lo sorprendió de entrada con esa derecha. Le vuelve a tocar el cuerpo con la zurda. Medio minuto le queda el asalto. Bailotea Arguello. Piensa mucho. Puntea con la izquierda. Sigue yendo al frente Francis. Sin desarmarse, sin desordenarse, sin atolondrarse. Últimos 10 segundos. Buena izquierda una vez más de Francis. Bolea las manos Arguello. No llegó con ninguna de las dos campanas. Round 5. Casino Buenos Aires, la sede. Categoría pluma. Comenzamos a transitar por el segmento final de la primera mitad de este combate. que por ahora no nos ha brindado explosiones. Si el buen boxeo, la prolijidad de Dominic Francis. El entusiasmo de Arguello que no termina de soltarse. Pensando más en lo que viene que en lo que pueda producir. Ahí tocó bien de izquierda el bonaerense. Luego volvió a pelear a las piernas para salir de la zona de fuego. Le dijo a su rincón Arguello, es peligroso. Podemos escucharlo muy bien. Otro anticipo más de izquierda de Francis. Con esta pelea, el estadounidense está buscando la clasificación mundial. Zurda. Arguello trató de meterse. En la corta no pudo de nueva cuenta. Camina hacia atrás permanentemente el argentino. No puede encontrarle la vuelta a la pelea. Apareció con la izquierda, Francis. La mueve bien la zurda. El de Miami. Falta un poquito más de pimienta a esa derecha. Un buen puño diestro del argentino. Pero en respuesta vinieron cuatro golpes. Dos al cuerpo por parte de Francis. Que vuelve a salir airoso del cruce. Mucho bache tiene la pelea. Ahí toca Arguello de la afuera. Por ser una división relativamente chica. Como la división pluma. Con esos 57 kilos. Es lenta. La semana pasada hemos tenido el especial de los 30 años y 30 peleas. Acerca del título pluma de esta entidad AMB. Que disputó Pablo Chacón ante Fred Norway en Mendoza. Y esta noche se viene Barrio Nubo, Verón, La Saga. Qué desenganchado, prendido. A la pantalla de Tays Sports. Jalón. Y luego como fastidió su arguello. Le dio un empujoncito en el piso. Le sacó la lengua. Antes del límite, Javier Andino, el millonero. Y el entrerriano Gustavo Víctor. Arranca el round 6. Apunta. Y erra. Brian Arguello. Sigue mandando la izquierda y la distancia de Dominic Francis. Dijimos que pretende el estadounidense arribar al ranking mundial de esta división. En el cual, como para comparar a una figura que hemos transmitido muchas veces en este ciclo. Tenemos a Mirko Cuello. Clasificado número 3. En el escalafón de esta categoría. Y en esta entidad, la Asociación Mundial de Boxeo. Cuyo campeón es el británico Leif Wood. Que hace unos días reconquistó el título al vencer al mexicano Mauricio del Bronco Lara. El ataque a fondo. Estará peleando en Uruguay Mirko Cuello próximo. Sí, sí, va a pelear en Uruguay. Cuando el árbitro para la pelea. Le saca un punto a Dominic Francis. Se ríe el moreno estadounidense. No le hace mella a la renta que tiene. Por lo menos en nuestra tarjeta. Buena derecha de Arguello. Atención que llegó el argentino. Que gana un punto. Con la incorrección de Francis. Y luego, bueno, metió la foto de su pelea. De los pocos golpes claros que pudo aplicar el donarense. Que ahí le vuelve a raspar la barbilla. Le llega con la izquierda en ganchón. Caía en 1-2 del estadounidense. Y Zodiana. Derecho a través de Arguello. Dijo presente en la pelea. Incidencias que han ocurrido luego del descuento de puntos que le hizo Poggi a Francis. Dos izquierdas ahora del argentino. Llegó la zurda del estadounidense. Que cuando va a meter más presión. Recibe ese jalón de Arguello. Y luego el puji local. Es advertido por el árbitro Poggi. Toca de izquierda a Francis. Ha cambiado el ritmo Francis, por otra parte. Intenta ser más veloz. Claro, le llegaron algunos golpes que no le han gustado nada a la estadounidense. Además del descuento de puntos. Se lo tomó con una sonrisa. Pero evidentemente le ha preocupado ese detalle a Dominic Francis. 13-0 con un 9 nocaut. Para el hombre de Florida. 22 años para él. Y ahora... Palanca para abajo, ¿eh? Basta, ¿eh? Palanca de Arguello que recibe el menos uno. Bueno. No acabo las drogas en el casino de Buenos Aires. Esto es Taze Sports. Esto es Taze Sport Play. Como siempre, con el mejor boxeo. Buena zurda de Arguello. Y la izquierda de Francis que lo manda la lona. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Y esta vez el jab fue más que jab. Fue un golpe recto bien pesado. Y se fue al piso Brian Arguello. En la incidencia más destacada de la pelea. Vamos a ver si sale a rematar el estadounidense. Lo hace con izquierda, lo hace con derecha. Quiere responder el argentino. Otro jalón más. Se ha metido en un berenjenal de incorrecciones la pelea. Palo y palo allí. Eso es lo que vinimos a ver. Izquierda de Arguello. Zurda al cuerpo de Francis. Se tiene que comportar con valentía el argentino. Porque ya está perdida la cosa en los puntos. Zurda otra vez de Francis. Todo el tiempo lo anticipa. Aprieta el norteamericano. Busca encerrar el boya en su rincón. Otra zurda más. Y una nueva palanca. Cometen correcciones. Y el que se termina perjudicando es él. Había metido una izquierda muy buena. Y luego se dio el jalón. Cuesta arriba para el argentino. Esta pelea. Gancho el cuerpo así de Arguello. Buen golpe. Festejado por su gente. Pero está abriendo más y más la boca. El argentino. Brian, nadie de Arguello. Sufriendo la pelea. Y ahora Francis se para como zurdo. No le salió bien la jugarreta al estadounidense. Volvió su postura habitual. Tiene un buen jab zurdo. ¿Para qué cambiar? Pecado de escudente. Buen trabajo el cuerpo. Del de Miami. Sintió la zurda abajo. Arguello. Sin embargo, Guapo va y responde. Ya la absorción del argentino no es la misma. Ya le cuesta asimilar el castigo que va resignando. Está peinando un poquito más el pedal, Francis. Le está imprimiendo más volumen a su golpeo. Arguello. Zurda. Arguello. No sale del letargo. Cross de derecha del estadounidense. Últimos 10 segundos de la vuelta. La falla a Arguello. Los contras. Se le ríe Francis. Y con el derechazo a la zona blanda de Arguello. Se arqueaba la vuelta. La 126 libras. Pero hacemos un repaso de esta categoría. Ya dijimos que el campeón de esta entidad AMB es Liv Wood de Gran Bretaña. El rey de la FIB es otro rey. Vargas, el mexicano. Perdón, el consejo es el rey Vargas. La FIB tiene como campeona el venado Luis Alberto López. Otro mexicano. Y la OMB a Robes y Ramírez, el cubano. Cuando estamos ya transitando por el octavo asalto. En busca de un lugar privilegiado en el escalafón de la AMB. Boxean por un título regional de este organismo. Dominique Francis. Con ese particular pantalón de piel negra. Guardas doradas. Ante el argentino Brian Arguello. Que tiene el rostro bastante inflamado. Cayó en la séptima vuelta el argentino. Remando de atrás. Sin embargo, no encuentra las variantes como para comprometer, inquietar al prolijo peleador invicto de la Florida. Retrocede Arguello. No sabe cómo atacar, acortar distancias. Lo vuelve a anticipar Francis con la izquierda. Le ha costado cambiar el rumbo de la pelea. Aunque sea de un asalto el argentino. Surda del estadounidense. Derecha. El cross de izquierda que intentó Arguello. Infructuoso. Ha boxeado tranquilo. El invicto en 13. Me refiero a Dominique Jamar Francis. El joven de 22 años. Arguello tiene 25. No hay precisión allí. Se para Poggi. Un minuto le va quedando al octavo. Izquierda arriba de Francis. Derecha al cuerpo de Arguello. Sin profundidad. Sin pimienta. Cambio de golpes. Llegaron los dos con el gancho zurdo. Pareció ser más recio el del invecto de Miami. Sin embargo despertó ese accionar al rincón del argentino. Claro, porque los dos tuvieron pimienta en ese cruce. Un condimento que no apareció demasiado en esta pelea. Aunque hemos apreciado el boxeo atilidado, académico. Con un jab veloz, preciso, de Dominique Francis. Que paso a paso está transitando su carrera. Y está haciendo aquí en Buenos Aires la segunda pelea a 10 asaltos. Para Arguello es la primera. Con lo cual ya estamos transitando por un distrito desconocido para el argentino. Que es castigado con la derecha a la frente. Ahí conectó el azul de Arguello. Pero enseguida vino la réplica de izquierda de Francis. Hay que echar el resto en los últimos 6 minutos. Si esto quiere virarse, nos referimos al argentino Brian Arguello. Bien abajo en las tarjetas, 80-71. Luego habrá que descontar los puntos. Uno para cada uno hasta ahora. Pero el control total es del estadounidense. Cuando Arguello llega con la izquierda. Atención. Atención que está mal Francis. Lo lastimó con el gancho de izquierda. Y luego se atolondró tanto que lo tiró de un empujón. Pero está transitando por el mejor momento de la pelea. Y ahora sí, se va al piso Dominique Francis. Y Arguello, luego de tirarlo, lo insultó. No se fue al rincón neutral. Increíble. Tenía que dejar todo para virar la pelea como una tortilla. Y lo está haciendo en un momento angustioso el estadounidense Dominique Francis. Cuando nada hacía prever lo que estamos viendo. La pelea que pasó de 0 a 100 en un santiamenio. Arguello desprolijamente, pero con corazón va buscando una hazaña. Buena izquierda arriba. Flamea Francis. Se pinchó Francis. Otra zurda más de Arguello. Y otra vez, esa palanca que llega en un momento inoportuno. Dándole respiro a Francis que no tiene la consistencia en sus piernas que tenía al principio. Anda bamboleando el invicto. Increíble lo que ha pasado aquí. Arguello con la derecha. Arguello con la izquierda. Se encima mucho el argentino. Francis está agotado además. Derecha arriba. Izquierda en cross. De Arguello. Dramática situación. Apunta Arguello y falla con la derecha. Le queda bastante la vuelta. 50 segundos. Francis sacándose el aturdimiento como puede. Pero sus piernas no están firmes. Ahí va Bryan. Derecha cuerpo. Izquierda la cabeza. Lo hace pasar de largo Francis. Tocó otra vez de zurda. El bonaerense. Compó de meter su mano. Baja completamente su guardia. Le llegó a una izquierda del estadounidense. Qué momento de pelea Charito. No ha podido encontrar el ángulo propicio. Bryan Arguello para poder hacer una diferencia aún más amplia. Llegó con la derecha recién el argentino. Se mueve Francis. La punta Bryan. Queda en el camino con el cross. Se va terminando el anteúltimo asalto. Sigue presionando Bryan. Peca derecha. Suena la campana. Última vuelta. Y la campana. Ahí está. Se salía de la vaina Arguello. Sabe que la cosa está perdida en los puntos. Que tiene que noquear para quedarse con la victoria. No está recuperado. No está recuperado. No está recuperado. No está recuperado. Y a Orello va. Bueno es decir que tiene tres knockouts, Arguello, en ocho peleas profesionales. Busca con izquierda. Bloqueó Francis. Parece más recuperado la estadounidense. Respecto a su andar. Que fue muy vacilante luego de la caída. Derecha arriba del bonaerense. Otra palanca más. ¿Para qué? ¿Para qué? Dos diez le queda. Raúl y a la pelea. Insiste Arguello. Tiene que desbordarlo. Toca con izquierda. Se mueve Francis. Francis ocupándose de mantener la distancia. De no dejar que golpee el argentino. Sabe que tiene un colchón de puntos que lo respalda en este sentido. Que no está obligado a arriesgarse. Puede conceder este round sin problemas. Ya se está yendo prácticamente la mitad de la vuelta. Llega Arguello con la izquierda. Devuelve Francis con el llave. Otra vez el zurdazo. El peleador de Granburg. El pico máximo de la pelea estuvo en el round pasado. Va Arguello. Gol y a la derecha. Oportuno paso atrás de Francis. Toca de izquierda al cuerpo de Granburg. Derecha bloqueada. Pero puede haber hecho efecto. Duelo de izquierdas. Llegaron los dos. Cerquita. Arañando la hazaña a Arguello. Lo concreto es que logró cambiar la imagen a Arguello en la parte final. Sí. Toca de zurda. Ya le van quedando pocos. 45 segundos nada más. Arguello con la izquierda. Arguello con la derecha. Otra zurda más del argentino. Se mueve Francis. Va para acá, va para allá. Sin tirar tantas manos ahora el estadounidense. Preocupado por conservar la ventaja. Y así se quedará con el invicto y con la victoria. Se esfuman las chances de Brian Ariel Arguello. Con las cejas inflamadas. Agrandado luego del noveno round. No pudo concretar en este décimo. Y ya se va la pelea. Últimos 10 segundos. Arguello apuntando. Arguello llegando con la derecha. Acomete el argentino. Toca otra vez con el puño diestro. Toca con la izquierda. Buen cierre. Y final. No hubo tiempo. Pero sí, como bien lo dijo Sergio Charito. Un notorio cambio de imagen para esta pelea. Y respecto al argentino Brian Arguello. Que completó la distancia ante el invicto de Miami. Dominic Yamar Francis. Señoras y señores, damas y caballeros. Esta apasionante pelea se resuelve en los números de las tarjetas. Tarjeta del juez Robert Lane de Francia. 95-91. Tarjeta del juez Guillermo Pérez Pineda de Panamá. 96-90. Y por último. Tarjeta del juez Luis Velázquez de Uruguay. 94-92. Ganador por decisión unánime. Y mantiene el invicto de Florida, Miami, Estados Unidos. Dominic Yamar Francis. Sufrió, pero se quedó con la victoria y con el invicto Dominic Francis. Puntos 10 a Brian Arguello. Nosotros nos despedimos de este segmento. Señoras y señores, tomen asiento. Porque estamos consejos de primera.